Adamari López está de regreso en el programa un nuevo día después de unas semanas trabajando desde su casa le toca el turno de volver al set está espléndida con las pilas cargadas y más bellas que nunca eso todos los seguidores están de acuerdo al juzgar por los comentarios tan solo hay un tema que ha provocado un fuerte revuelo en el perfil de instagram del show matinal el último estilismo de la copresentadora no ha convencido mucho se trata de un traje de pantalón corto y chaqueta bastante ancho que según sus fans no le favorece en lo absoluto tal es así que no han tardado en expresarlo e incluso hacer una sugerencia al espacio televisivo porque te ponen ropa de talla más grande lo de vestuario te odian pero esa ropa tan grande no va con tu estatura quien la viste la odia hada esa ropa está muy grande para ti esa ropa te envejece le escribieron apenas unos cuantos de los más ofendidos